Con el fin de que las mujeres y madres de familia del municipio puedan disponer de un modo digno para su desarrollo y superación, al contar con un oficio que les genere un ingreso, el sistema DIF, a través del INAPAM, las capacitó en estilismo y cosmética personal, la señora Valeria Nieto Reynoso, presidenta del DIF de Pueblo Viejo, acudió a las instalaciones del INAPAM para proceder a la entrega de los diplomas y reconocimientos a las alumnas participantes. Y nosotros pues estamos tratando de impulsar y fomentar el estudio a todas aquellas mujeres, amas de casa, que quieran aprender algo nuevo. Aquí nosotros tenemos cursos totalmente gratuitos e incluso les estamos apoyando con el material para que ellas puedan ahorrarse esos centavos y puedan aprender más. Por su parte, Laura Ramos de la Rosa, directora de INAPAM, dijo que originalmente se inscribieron 20 alumnas, pero se graduaron 9. Mire, vinieron como unas alrededor de 20. Ahorita se van a graduar 9 nada más. Las otras pues yo creo que van a volver a repetir un curso. Hoy en agosto tenemos otro curso que va a comenzar y realmente pues estamos agradecidos con la señora Valeria por el apoyo que nos ha dado a todas las mujeres pueblovejenses. En tanto, Rosa Isabel Macías Collazo, maestra de la institución, mencionó que las estudiantes aprendieron diversas técnicas que podrán aplicar para poder superarse. Cortes de cabello, mechas, tintes, planchado de ceja, planchado de cabello, diferentes peinados, diferentes cortes de cabello. ¿En qué periodo fue? En un año escolar. Sí. ¿Van a continuar esto? Claro que sí. Primero Dios, en agosto iniciamos. Noticieros, Canal 26.